¿Qué es la asociación de Rally? Por supuesto, desde la Asociación de Rally, acá con Alejandro Pratch, que me acompaña, Vicepresidente de la Asociación de Rally, y yo, estamos muy contentos de poder hacer un evento de este tipo en una ciudad como esta. Creemos que es muy importante y que va a ayudar muchísimo a difundir la categoría y va a ser muy importante también para lo que es una atracción turística más en la ciudad. Así que muchísimas gracias y le voy a dar la palabra a Martín para que explique un poco cómo va a ser la carrera, cómo va a formar parte el día sábado, el día domingo y por dónde se va a estar corriendo. Muchas gracias. Vamos a armar el parque de asistencia en el Aeroclub de acá de Luján, en calle Beschet. El enlace para el primer prime va a ir por ruta 6, por autopista, la idea era evitar un poco cruzar el centro de Luján por temas de seguridad, si viene ese enlace, se busca la seguridad como primera instancia. El prime 1 va a alargar en el kilómetro 69 de ruta 6, va a unir ruta 6 con ruta 192. Ahí volvemos 500 metros más o menos por la ruta 192 hacia el lado de Luján. Entrás en el prime 2 que va a unir Torres con Carlos Ken. Y el tercer prime sacaría de Carlos Ken todos los autos hacia ruta 7, que salen por el camino de la BTV, para los que somos de acá lo ubican, que es ruta 7 a la altura de Cortines. Y bueno, de ahí vuelven los autos hacia el parque de asistencia. Va a haber cuatro rulos con el mismo recorrido. Dos van a ser el día sábado. A partir de más o menos las 11 de la mañana alargará el primer auto y terminará de pasar el último cerca de las 4 de la tarde. Y el domingo el primer auto va a alargar cerca de las 8 de la mañana, terminando el último auto alrededor de las 2 de la tarde.